Ok mi gente preciosa, llegó la chuleta del 7 y vamos a empezar a trabajar Hoy tenemos muchas cortinas Cortinas chuletonas Gruesa De primera Ok Miren nomas Que chulada Buenos días Amarillas Traemos estas Negras con Dorado Miren nomas Grandísimas Miren que bonitas estas Aquí vendemos pura chuleta del 7 con pache pache Así que hay que ponernos las pilas Hay que ir colgando temprano Porque el que madrúe Dios lo ayuda siempre cuando no madrúe a hacer maldades Porque si no, no, no va a haber ayuda de nada Tenemos estas verdes Aguacatitas Esta es de Esta es de baño Tan grande Tan grande Buenos días Buenos días licenciado ¿Cómo amaneció? Aquí tenemos unas blancos Blancas Amén ¿Cómo está? Muy bien, bien Te voy a saludarte Ay Dios la bendiga ¿Cómo amaneció? Yo vengo desde Nuevo México Ándele También vino a vender Sí, vengo de vez en cuando Ah, está bien Y me dijeron Aquí está ella No, deje Voy a ir a saludarla Ok, aquí estamos echándole ganas Qué bueno Que Dios la siga bendiciendo Sí Muchas gracias ¿No tomamos una guata? Sí, claro que sí Véngase A la gloria de Dios Que Dios siga resplandeciendo el rostro sobre tu vida Dios la bendiga Gracias, sí Miren Para que vean que aquí viene a vender gente de muchas partes De Nuevo México Acá de Estados Unidos Otra cortinisqui Acá tenemos unas de beige También de terciopelo Estas de terciopelo están muy gruesas Muy buenas, mis niñitos Aquí tenemos otras verdes Un poco como plomas También de terciopelo Estas son muy gruesas Están muy buenas para que Si no quiere que le entre la luz Estas están especiales Estas la uso para Para mi lona Ahorita la voy a pegar Ahorita que ya este dio quise Hay que Ya saben que Pache pache a todo le tira Nada le pega Ya van arribando aquí los comerciantes Ya están aquí trabajando Todos No traen hasta sus remolquitos Para que vean que no estoy sola Aquí traigo otras cortinas Estas traen azulito Ahorita las voy a poner aquí para colgarlas todas Traigo un tapete peludo Miren nomás Miren nomás ¿Eh? ¿Quién dijo yo, mis niñitos? Tense carilla Porque ahorita se vende de volada Esto Como pan caliente Bueno Por ahí traigo más cortinas Voy a traer más